No creerás las especificaciones del hermoso teléfono HTC Desire 21 Pro 5G. Hola amigos y seguidores del canal. Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy les presento un nuevo vídeo sobre el maravilloso teléfono HTC Desire 21 Pro 5G. Espero que les guste el teléfono. Pero antes de mirar, suscríbete al canal, como un estímulo para que podamos ofrecerte todo lo nuevo en el mundo de los teléfonos inteligentes. Vamos, amigos míos, vean el vídeo. Tecnología de redes. GSM Spalte 5G. Lanzamiento anunciado 2021, 13 de enero. Estado disponible. Lanzado en 2021, 21 de enero. Cuerpo dimensiones 167.1 x 78.1 x 9.4 milímetros, 6.58 x 3.07 x 0.37 y Peso 205 gramos, 7,23 onzas. SYNC Hybrid DualSync, NanoSync, doble modo de espera. Pantalla tipo Ips LCD, HDR10, 90 Hz. Tamaño 6.7 píxeles, 108.4 centímetros cuadrados, virgulilla 83.0% de relación pantalla-cuerpo. Resolución 1080 x 2400 píxeles, relación 20, 9, virgulilla 393 ppp de densidad. Plataforma OS Android 10. Conjunto de chips Qualcomm SM 6350 Snapdragon 695G, 8 nanómetros. CPU de 8 núcleos, 2 x 2 GHz Criyo 560 Gold y 6 x 1,7 GHz Criyo 560 Silver. Guadreno 619. Ranura para tarjeta de memoria MicroSync, usa ranura SIM compartida. RAM interna de 128 GB y 8 GB. Cámara principal Quad 48 megapíxeles, f 1.8, 26 milímetros, ancho, 1.2.0, 0.8 micrómetros. DAO. 8 megapíxeles, f 2.2, 118, ultra ancho. 2 megapíxeles, f 2.4, macro. 5 megapíxeles, f 2.4, profundidad. Cuenta con flash de doble LED, HDR, panorama. Video 4K, arroba 30 FPS, 1080p, arroba 30 FPS, giros. Cámara selfie única 16 megapíxeles, apia. Características HDR. Video 1080p a 30 FPS. Sonido altavoz si. Toma de 3,5 milímetros no. Consulan Wi-Fi 802.11 ABGNAC, banda dual, Wi-Fi direct, punto de acceso. Bluetooth 5.1, A2DP, le. GPS si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. NFC si. Radio no. USB USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha. Características sensores huella digital, montada en la parte trasera, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula. Batería tipo LiPo 5000 miliamperios hora, no extraíble. Carga carga rápida 18 vatios. Carga rápida 4.0 más. MISC colores azul, morado. Precio alrededor de 350 euros.